Cuando esta frágil copa de mi vida, que de amarguras rebosó el destino, en la revuelta bacanal del tiempo, ruede en pedazos, no lloréis amigos, nací en un rincón del cementerio, sin cruz ni mármol, mi postrera ha sido, después, oh mis alegres camaradas, seguí vuestro camino. Allí solo, mi amada misteriosa, bajo el sudario inmenso del olvido, Juan Jota encontraré, la noche eterna, para soñar contigo. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la. Gracias por ver el video